Los jueces de Masterchef 6 enfadados tras el épico desastre grupal, habéis estado por debajo del nivel. En la visita a Pablo Alborán no les quedó más remedio que ayudar a los concursantes en el cocinado, salvar los platos y mandar a eliminación a todos menos tres. Las pruebas de exterior nunca son sencillas y todo se complica aún más cuando tienen que realizar un menú de estrellas Michelin. Los concursantes de Masterchef 6 vivieron en su piel esta dificultad cuando Dani Martínez les propuso un peculiar menú para Pablo Alborán. Aunque comenzaron los grupos con mucha seguridad, rápidamente se disipó y comenzaron los errores al tener que cambiarse los platos cada 20 minutos. Después de cometer fallos continuamente el jurado al completo tuvo que armarse de paciencia, ponerse la chaquetilla blanca y sacar el menú adelante ya que los concursantes no eran capaces. Tras terminar la prueba, repetir numerosas elaboraciones y cundir el estrés tocó el momento de la valoración. Fue allí donde los jueces mostraron su enfado con el bajo nivel que habían presenciado. Pepe Rodríguez Rey les explicó que los reproches venían porque es la primera prueba en la que os pedimos un sobresfuerzo y me temo que no estáis preparados para un menú de alta cocina. Una falta de cocina que conllevó que la mayoría terminara con el delantal negro, hemos decidido que vais todos a la prueba de eliminación, habéis estado por debajo del nivel. Ketty y Víctor como capitanes de ambos equipos fueron los que más críticas recibieron. A la primera, de hecho, se le comentó que te has visto desde el principio perdida y anulada, torpe en los cambios y sin tener una gran organización, el resto del equipo no ha estado a la altura y los errores ya no tenían solución. Tras recalcar que vuestro cocinado ha sido un auténtico desastre tocaba el turno del segundo capitán que recibía la mala crítica de su trabajo como buenamente podía, has demostrado que el puesto te queda muy grande, tu equipo ha tenido un error tras otro. Sofía, Fabio y Dani, los mejores. De todo el lío que se generó con los concursantes de Masterchef 6 en elaboración, solo hubieron tres nombres que consiguieron salvarse, Sofía, Fabio y Dani. Siendo la primera la mejor de la prueba por su entrega y sus ganas de trabajar, continuaron adelante gracias a la capacidad de solucionar errores graves que se habían cometido en grupo y convencieron a los jueces de aguantar una semana más.